¡Muy buenas gente! ¿Cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a una nueva parte de una nueva edición de... Ustedes saben que juego estoy hablando chicos Y no me pueden decir que no porque tienen el título aquí mismo Sean bienvenidos a una nueva parte de una nueva edición de... Gepaku 2 puntos Monogatari Sí señoras y señores, seguimos con el omake de este espectacular juego Y vamos a cargarlo al tiro Bueno, obviamente primero que nada siempre el 2 puntos cabro Recuerden que el Gepaku siempre va con el 2 puntos Si no hay un 2 puntos en Gepaku, no sé Yo no podría jugar este juego en verdad No sé, me sentiría vacío por dentro Y sí, sé que están pensando Sidman volviste después de un mes de no grabar videos Y sí, de hecho iba a ser más tiempo la verdad Aunque no lo crean chicos, me estaba acostumbrando a no grabar nada y no traerles nada Ni siquiera he hecho streaming ni nada De hecho hoy día hice un streaming después de cuánto tiempo no haber hecho un streaming Y obviamente hoy día también les traigo un nuevo video Bueno chicos, para que sepan, no he tenido tiempo de hacer nada porque... Tengo mi trabajo, estoy estudiando en la universidad Entonces no tengo tiempo con estudio y trabajo, ya saben El tiempo se te acorta, el tiempo de ocio se te acorta mucho Y el tiempo de ocio que tengo poquito lo estoy usando para mis clases Porque estoy tomando clases de guitarra en blues Entonces no tengo tiempo para nada Pero obviamente siempre he pensado en ustedes, en traerles videos o no He pensado tal vez no volver a grabar videos por el tema de que, bueno, no tengo tiempo Pero obviamente tengo un compromiso con ustedes chicos Que es traerles completamente Gepaku, el Omaque obviamente Y Danganronpa con Sainer Hill Así que no se preocupen, al menos esta serie la vamos a terminar No pienso jugar juegos nuevos porque, como les dije No sé si voy a poder hacerlo la verdad Por el tiempo que tengo, así que, bueno Pero vamos con lo que nos convoca que es este maravilloso juego Muy bien chicos, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado justamente en que terminamos los extras de Gepaku, ¿no? Terminamos los extras del juego Donde lo último que vimos fue la vida pasada de Helios, Lotus y Maddy, ¿no? Que supimos más de eso Creo que era de la antigua Grecia, si no me equivoco Obviamente chicos, no me acuerdo de muchas cosas porque ha pasado mucho tiempo Pero si mal no recuerdo, era eso Muy bien, ahora vamos con las escenas eliminadas del juego Creo si mal no recuerdo Y después iríamos con los extras y la música Ya después creo que vendría otras cosas Pero bueno, se supone que Según tengo entendido, esto es más que tiene que durar como 30 partes Vamos en la parte 10, nos quedan como unas 20 partes más Como les dije chicos, no les voy a decir que voy a subir los videos seguidos la verdad Porque realmente no tengo tiempo De hecho, después de grabar este video Tengo que estudiar por una prueba en la universidad Entonces estoy como un poquito ahí atareado un poco Pero bueno, bueno Hay que aprovechar el Día del Trabajador, ¿no? Bueno, para que sepan, acá en Chile es el Día del Trabajador Así que para todas las personas que trabajan Feliz día chicos Espero que la estén disfrutando Y para los que no trabajan Trajen, pum ¿Qué tanto? No, no, no Para los que no trabajan, ya van a trabajar chicos Así que, bueno Muy bien chicos, vamos con lo que nos convoca Vamos con escenas eliminadas Creo que antes que nada me digan que Intermedio, mira Intermedio 0, 0, 21, 18 Wow Ok, ¿qué esto? ¿Y esto? Sammy Souma Esta sin terminio final Despedida Escena 29 Destino de Sakura ¿Qué? Infancia de Kokoro Sueños de Chizu Extra Y ahora Otra acción Otra acción Escena 29 Souma y Mieko Retoño del Clima El Retoño del Clima elijo, ¿verdad? Estoy seguro que elijo Escena 24 Confesión y Extras Muy bien Vamos con... Ay, voy a salirme de acá mejor Porque no sé qué hice con mi vida Ahí está Vamos con... ¿Qué eliminar? Eliminar era esto, ¿no? Ya, vamos con esto Bueno, chicos, creo que me pongan en los comentarios que estuvieron haciendo Su único nombre lo indica Son simplemente escenas eliminadas A falta de lugar, tiempo Sencillamente se llegó a un punto en donde no se encontró un momento particular Ni conexión lo suficientemente coherente para introducir la misma Incluyendo que quedaron simplemente abandonadas En su esencia Textos, gráficos y todo lo que llevó a quedar inconclusas Ok Ya, son escenas eliminadas Muy bien Vamos a comenzar con la escena eliminada Vamos a ver si en esta parte podemos ver las tres primeras, al menos Y... Bueno, vamos con esto Bueno, chicos Como les dije, ahora sí, para terminar Y creo que me digan que estuvieron haciendo mientras yo no estaba activo en redes sociales Porque realmente no estuve muy activo, en verdad Para que estamos con cosas Así que me gustaría saberlo Muy bien Sin nada más que decir, analizar y pensar Vamos con intermedio cero Tengo que apretar nomás O acá ¿Dónde aprieto? Amigo, intermedio cero no funciona ¿Qué? ¡Oh, weón! No funciona el intermedio cero, weón Intermedio... Sí, intermedio... Esto funciona, pero este no, weón ¿Qué? ¿Qué? ¡Salve, me bocó! ¡No, weón! ¿Qué... qué ché? Oigan Ya, vamos a... Oh, weón Estas son weas que solamente me pasan a mí por la rechucha Vamos a obviar el intermedio número cero Porque parece ser que no está, en verdad Así que vamos con escena 21 ¿Verdad? Sí Muéstrame algo Dame contenido, ¿verdad? Entonces Dime, Chisoo Ahí está Nagisa Oh Dime... Chisoo Bien, weón ¿Saben qué? Chisoo es un personaje que no me gustó Que muriera, weón Muy bueno Muy buen personaje, weón Bueno, era muy buen personaje, Chisoo Pero bueno, ya saben, pues, weón Los buenos personajes Hay que matarlos para que la trama sea mejor, weón Yo siempre lo he pensado Dime, Chisoo Ajá No eso Sonaría engreído, pero ¿Te gustó el piano? ¿En qué sentido dice piano? Me encantó Quiero decir... No puedo leerlo, seriamente Perdón, perdón, perdón Ay, weón Me encanta volver a grabar video, weón Me encantó Quiero decir No quiero sonar muy obvio Ja Pero sí, en realidad Sí Muy bien Estoy grabando esto sin cámara, chicos Bueno, para que sepan No tengo cámara No tengo cámara Ni nada Por el estilo Bueno, para que sepan Todo lo que me ha ocurrido Me operé Salí de la operación Me recuperé ya Me puse a estudiar Me ascendieron de trabajo Y bueno Me ha pasado muy bien de cosas Extrañas, la verdad Y... Bueno, ahora estoy usando anillos Para que sepan Pero no tengo cámara Porque aún no consigo una cámara Yo creo que en unos meses más Voy a conseguir una cámara Y vamos a volver a grabar con cámara Pero... Me trae nostalgia grabar videos en cámara Debo admitirlo Porque es como lo hacía antiguamente Pero si en realidad Sí Entonces Eres pianista No me considero uno Porque Hace muchos años Que no lo tocaba Y... Nunca volví a practicar Yo no entiendo nada de música Pero... Sonó espectacular Ja... Sí No era mi intención ¿Mmm? Mi... Mamá decía Que debía salir de mi corazón Es verdad esto La música sale del corazón Dejar, viejo Dejar, viejo Irónico Tal vez Y como todo buen practicante en ese caso ¿De quién tomas sus melodías? Como referencia De todo un poco Pero... Dices que no entiendes nada de música Exactamente Mmm Pero siempre estoy dispuesto A escuchar algo Y ampliar mi conocimiento Bueno Chicos quiero que me digan Cómo se suena el audio del micro Porque tengo el micro En mi... En mi boquita En mi hermoso rostro No, tengo el micro Acercado a mi cara No como lo tenía antes Porque no tengo cámara Tengo necesidad de Dejar el micro Sin mostrarse Para que se me vea yo Bueno Si no tienes la menor idea Entonces De... De Chopping Oh Creo que sepan algo de Chopping Chopping para lo que sepan Era uno de los primeros O sea No fue uno de los primeros Pero si fue Uno de los precursores En... Hacer los acordes Como... Ay... En serio no me voy a acordar Como se dice Cuando tocas cada nota del acorde O sea La... La tónica La tercera La quinta Bueno Él... En vez de tocar el acorde Completo O sea Tocar Completo el acorde Él tocaba cada nota del acorde Y lo hacía así En serie Ese tiene un nombre Ya Pero no me acuerdo No me acuerdo el nombre De... De cómo es Lo va a probar Que me acorde después Pero Chopping hacía mucho eso Casi todas las canciones de Chopping Son así Son puros acordes Pero los acordes Que se toca de piano Se tienen que tocar Cada nota en serie Ya Para que alguien Que se acuerde Por favor que me lo diga Porque no me acuerdo Como era la... La palabra de eso Tiene un nombre No es astete Porque astete Es cuando tú tocas la nota Y la paras automáticamente Para que no tenga resonancia De Chopping Creo que me suena de algo No es de este mundo Eso es todo lo que sé Ah Eso hace que tenga más sentido Entonces Lo único que sé Es que este mundo Está repleto de huecos Ya mismos Espera un momento chicos Que no Tengo que ver Tengo que acordarme Como se decía Como se decía El estilo de Chopping Tiene un nombre Si les gusta Chopping Chicos Hay Claudio Arrau Que es un pianista chileno Que es buenísimo Buenísimo Él falleció obviamente Pero era muy bueno ¿Cómo se decía El estilo de Chopping? Tiene un nombre Bueno Bueno No me voy a acordar Vamos con esto Lo único que sé Es que este mundo Está repleto de huecos Y abismos ¿Sí? Oh sí Todos saben eso Yo no Ok No sabía eso Bueno Lamento ser yo Quien te lo haya dicho No temas Ja ja Y gracias a eso Sumando las presencias malvadas De esos demonios Está muy firme La proyección De nada de hijos De toda En todas las personas Se va en declive Este mundo Ya vaya En verdad No tenía la menor idea De eso Porque estuve la mayor parte De mi vida En el hospital Encerrado En fin En todo caso Carece de artistas Y muchas personas Que Como decirlo Personas que aporten algo En este mundo Esta humanidad No así En otros mundos Más completos Y menos catastróficos Este mundo Es bastante ignorante Y pobre en cultura No sabía tanto Vaya Wow Por eso Personalmente Considero a Izumi Murasaki Un ídolo En ese sentido ¿En verdad lo dices? Ja 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 ¿Por qué? No, no Por nada Pero un chico Se me Como que se me Tujo un poco Entiendo que hay Una especie De guerra silenciosa Entre él Y nosotros Los dioses Pero A mí personalmente Ese detalle No me molesta ¿Cuál detalle? Que él sea artista En este mundo Eso es algo privilegiado Uno de cada Doscientas personas Sin exagerar Logra lo que él hizo Dibujar Aunque sea Un simple palito Escribir Novelistas Músicos Artesanos Ya sabes Incluso los mismos Maestros y profesores De las escuelas Son pocos Y bastantes Abandonados Muy robotizados Y limitados Así que Soy muy Muy pocos Así que son muy Muy pocos Lo que sobresalen Y aportan algo Este es un mundo Muy ignorante Por desgracia ¿Tanto? Como dije Hay pocos En todo el globo terrestre En este mundo Uy si me salió Lo ves Estoy grabando Sí A mí no man Como dije Hay muy pocos Hay muy pocos En todo el globo terrestre Este mundo Que hagan una inmensa diferencia Oh wow Ahí está Wow Incluyéndote ¿A mí? No conozco Ni un solo pianista Al menos No que haya conocido En este mundo Chicos ¿Le cuento algo? ¿Se acuerdan que yo Siempre hablaba de mi piano Y cosas así? Lo vendí Lo tuve que vender Chicos No tenía Me cambié De cada ser No tenía Dónde dejarlo Y cosas así Al menos No que haya conocido En este mundo Y ya van Dos veces Que estoy aquí Revivido Ah claro Él la revivió Más de una vez Así que eso Es un honor Chisoo ¿Y por qué Te gusta Este Chopin? Porque Chopin Si no me equivoco El que hizo mal De amores ¿O no? Creo que el que hizo Mal de amores Porque ¿Qué? No vayas a reír Miren Miren Se los voy a mostrar De la siguiente manera Ay weón Mi cuerpo Menos mal que no vieron eso Ya miren Miren Para que sepan No sé si va a escucharse Bueno Si se escucha bien Esta es una guitarra ¿Ya? Digamos yo acá Estoy haciendo un acorde de dos Ya Este es el acorde Ya Chopin tocado así Él tocaba cada nota del acorde Y En vez de tocar el acorde Así como completo Es el estilo que tenía Tiene un nombre Que de hecho Cuando yo estudié música Me lo enseñaron Y me enseñaron a tocar así Los acordes Porque no es una manera difícil De hacerlo la verdad Entre tocar el acorde completo Tocar cada nota del acorde Que sería la La primera O sea la tónica La tercera y la quinta Es mucho más fácil ¿Vieron chicos? Clases de música Con el tío Sidmar ¿Quién más? ¿Quién más le trae clases de música? Nadie Creo que el vecino de la esquina Pero no estoy seguro ¡Vecino! Trae clases de música No Está Se me olvidó decirle Mi vecino con mi vecina Están Están en un fallo Debe ser el día del trabajador No vayas a reír Es triste No sé por qué es tan triste Por eso O sea toca acorde menore Básicamente ¿Y lo gracioso? ¿Eh? En serio ¿Qué tiene de gracioso eso? No entiendo No entiendo ¿Qué tiene de gracioso eso? O sea reír Porque la música es triste Radiohead es triste Y la música es la raja Bueno No lo sé ¿Es alguna broma musical? No digo que Muchas de sus composiciones Son oscuras Y melancólicas Porque toca acorde menore Pero No entiendo Por qué pensaste Que iba a reír ¿Acaso alguien se rió De eso cuando se lo dijiste? Ah Mi mamá rió Cuando se lo dije Creo que tenía 7 años Oh cielos Ahora tienes 19 Y sigues recordándolo Oh Es un trauma Ojo Eso es trauma Es trauma de niñito Y de seguro No volviste a decir Algo similar Frente a nadie Creo que me pongan En los comentarios ¿Cuál era el estilo De ese estilo Cuando se Si me pueden poner la palabra Porque en verdad La tengo en la punta De la lengua Pero no me acuerdo La palabra que es Cuando tú tocas Cada nota de la acorde Pero no la acorde O sea No la acorde de una Sino que cada nota La acorde Y de seguro No volviste a decir Algo similar Frente a nadie Ja Ahora Eso si Me da risa Porque es tristemente Predecible Porque rió Porque No lo sé Tal vez porque Lo encontró curioso Que un niño Lo dijera No creo que lo haya Dicho con malicia Sino porque Claro Un niño de 7 años Está diciendo Que Chopin es triste O sea Está captando Más o menos Lo que dice Miren De hecho Lo que estamos Escuchando ahora Es cada nota Del acorde Digamos La parte Las notas graves No Las notas agudas Están tocando La escala Del acorde Donde se encuentra Y Las notas graves Están tocando En este momento No sé si escuchan El soundtrack En este momento Están tocando El acorde De donde está La escala El acorde Donde se encuentra La escala Algo así El ¿En verdad te gusta Esas melodías tristes? Lo dijo Lo dijo en un tono Y mirada Que me hizo sentir Mal Oh bueno Lamento que hayas Experimentado eso Chisu Irónicamente Ella en verdad Tocaba sus composiciones De manera tan Amable Y triste No puedo tocarlo Yo mismo No sin llorar Oh le llega fuerte Eso me Me hace reír De mi mismo Chisu Estás más jodido De lo que pensaba ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas a tocar Algo de él Y yo te digo Mi opinión? Si se trata De cosas tristes Tengo mi diploma En todo caso En todo caso Compadre Si te murió la novia Como tres veces No Paso Oh Vamos Por favor No Me da algo de Vergüenza No quiero llorar Enfrente de nadie Chisu Vamos Te lo estoy suplicando Ya me has despertado Interés No Imagínate que Pónganse en el contexto De esto Estamos escuchando música Subamente Con notas menores Estamos viendo a Nagisa Y a Chisu Que después de jugar El juego Obviamente A la redundancia Recuerden que Chisu Es Ya saben quién De Nagisa Con Kayako Entonces igual Es triste Cuando uno ya sabe Ya jugó el juego Ver esa conversación Entre ellos dos Es triste Es como que no sé Me pasa como cuando Yo vi El sexto sentido Por primera vez Tú quedas como Wow Lo que ocurre al final Pero cuando ves la película Por segunda vez Ya tercera Cuarta Quinta Sexta vez Te da pena la película Porque ya sabes Lo que ocurre en la película Entonces te da pena Esto es exactamente lo mismo Como que Ya te da pena Porque sabes Lo que está ocurriendo Entre ellos dos Entonces es súper triste Y si te obsequio otro piano Deja de derrochar pianos Jaja No se caen No se caen En tus buenas manos De pianista No quiero Lo cien Y si hago Que conozcas A tu ídolo Weón Weón Acepta el tiro Imagínate que me digan Y si hago Que conozcas A David Gilmour Y yo Oh ya Por favor Mientes Él está muerto Puedo llevarte al pasado Y ¿Eh? Jaja Perdón Era mentira Jaja Jugó con mi coragoncito Este weón Voy a cortar el video ahora No No quiero seguir Jugaste con mi corazón No No sigo Bueno si sigo Ah perdón Era mentira Jaja Debería ser Crono Para poder llevarte a conocer A tu ídolo Claro porque Dios del tiempo No bromees Perdón Estaba hablando un aramio No bromees Ay de nuevo No puedo decir la frase No bromees con eso Me Me lo he creído Por un momento Lo lamento Lo lamento en verdad Pero A que debe ser todo un ídolo Entre todos Especialmente las mujeres No en realidad Nadie lo sabe Por no mencionar que tienes razón A nadie le interesa la cultura Menos musical ¿Eh? Ni siquiera a Misunomai No Ni siquiera a ella Y si le digo que No sé que ibas a decir Pero olvídalo No quiero que me vea llorar Jaja Por eso mismo Chizu Casi llora Frente a Mai No fue porque haya visto Ese cartel en el hospital Sino porque Acababa de tocar Una composición de su ídolo Una en particular Lo hace sentir triste Y fue interpretada Frente a la persona Que le gusta Ah Cuando llegaba La frase del cartel Y se pone a llorar Y se va corriendo No fue Explotó mi cráneo Cabro me morí Lo siento cuídense Volví Oh Hueón Una en particular Lo hace sentir triste Y fue interpretada Frente a la persona Que le gusta Y esa emoción Junto a su tristeza Desbordó finalmente Y la dejó sola En el bosque Huyó llorando Chizu Está demostrado Está demostrado Es realmente muy sensible Está bien Me encuentro bonito Ser sensible Al menos en lo artístico ¡Dato llenido! ¿Cuál es el dato? Ah Acá está ¿Cuál es el dato? Ah ¿Cómo se decía? Eh Acorde Eh Tiene un nombre Cuid Oye En serio No me acuerdo Cómo se decía eso Oye Pensar Y pensar Que siempre Yo pasaba diciendo Esa frase Cuando practicaba El pianito Tu 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 No Esperen un momento Chicos Yo sé que Estoy haciendo una estupidez De la vida Pero es que Si no encuentro la frase Me voy a la B Y esto despertó mi interés Estupidamente No 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 me va a salir Bueno Carajigui Vamos con el corazoncito En la escena 21 Nagisa le obsequia Un piano chisus Si me acuerdo de eso Pero luego de tocar una pieza Se retira y Nagisa Interesado en lo que lo escuchó Lo sigue Pero fue más Adecuado Eliminar ese extra De la escena Para dar lugar Al anticipo De lo que sería El evento original Mira Ok Vamos con la escena 18 Merci En cierta ocasión Nagisa aprovechó En que Souma Estaba en su casa Y solicitó compartir Unos tragos con él Y hablar Por el bien de Sammy Pero Souma Escogió Escogió De los tragos Más fuertes De la colección Que ni siquiera Era suya Y entonces En medio de la ocasión Ay lo curó Entonces ¿Cuántos dedos Se estoy mostrando? Ay lo curó ¿Dos? El video Que se respeta Siempre está equivocado Eso significa Que puedo decirte Lo que quiera Porque Saki Saki No, no, no Saki Diego Vamos a decirle Diego Me ha dicho Que cuando ya Comienzas a ver Todo mal No, no No puedo decirle Diego Sachico Uy, no puedo Ya, ahora sí Sachico me ha dicho Ahí está Sachico me ha dicho Que cuando ya Comienzas a ver Mal todo Es porque ya No vas a recordar Nada luego O poco Para ser más precisos Además de ti Sachico Realmente no conozco A nadie Que tenga tan buen gusto En alcohol Ni que decir Compartir tragos No puedo hacer Esto mismo Con mi hermanito Él es muy delicado No puede con el alcohol Según él Es de viejo muerto Tal vez Observándote Le doy la razón En ello ¿Sabes? Tengo mi estrés Yo también Y cosas que me gustaría Decirle a otro Sin esperar nada A cambio Porque se siente bien Hablar con alguien O mejor dicho Escupir tus problemas En el oído de otro Aunque no sepa Qué responder O tenga relación Alguna en ello Ya ni sé Ya ni sé Si tengo derecho A decir esto En parte Pero No es fácil Ser Dios No es fácil Ser parte De este mundo Misterioso Incluso para nosotros Me incluyo en esto Porque aún A pesar de todo Piso en mí Como un Dios Renegado Pero lo soy La necesidad Fásica De cualquier otro Ser vivo No existe Para nosotros Podemos abrir Nuestros vientres Y todos los órganos Podrían o no Estar allí Y no sentiríamos Dolor alguno Porque para nosotros El dolor No existe La necesidad De dormir No existe Aunque hay pocas Excepciones Yo me incluido La necesidad De comer Llorar Gozar Algo Amar Algo Alguien Prácticamente No existe Para nosotros Los tan llamados Dioses Excepto Nagisa Sentir o experimentar Algo que no esté Relacionado A alguna naturaleza Puesta A nuestra Perfección Puede causar Una negación Importante A nivel personal En cada uno Todo está En la mente Es una mentira Propia De ser Lo contrario Sí Oh ¿Cuántos dedos Ves? Tres Dos El efecto Alcohólico Persiste Bien Aunque yo nunca Desde el principio He sido deidad Sino una fracción Una parte separada De uno Tuve un pequeño Pequeñísimo Tiempo De unos pocos días En lo En lo Fui Entonces Sí Has sido Uno Oh Veo que Veo que Estarás Ebrio Pero no Identizado Y no me Interrumpas Como dije Tuve mis días Eso sucedió Inmediatamente Cuando tuve Un cuerpo De persona Como soy El hermano Mayor Algo Una voz En mi cabeza Me hablaba Me preguntó ¿Quieres ser así Toda la eternidad? Pero aún recuerdo Que no respondí al momento Porque intuí el propósito De la pregunta Así Traté de ignorar Esa pregunta Que no dejaba de resonar Sin cesar Y Y Fui un dios No estaba solo No Tenía a mi hermanito Conmigo Él era una Lañita todavía De unos cuatro Centímetros Lo llevé a conocer Muchas cosas Que nunca Podimos ver Desde la perspectiva De una persona Fue divertido Incluso para él Pero de inmediato Tuve culpa Cuando ese amor Resonó con fuerza Al sentir esa culpa Respondí Él merece ser dios De nuestra especie Y yo ser su fiel seguidor Al día siguiente Se veía como una persona más Tenía cabello Del mismo color Que el mío Y era más enano Que yo en ese entonces Y esa voz Desapareció ¿Qué crees que era? ¿Puedes responder eso? ¿Estás ebrio aún? ¿Culpa? Culpa Nah, imposible No lo sé Yo tampoco lo supe Sigo sin saberlo Pero tal vez Solo tal vez Y quizás me equivoque Tal vez Pero esa voz misteriosa Provino de la divina Providencia Providencia La La comuna de Santiago Interesante Tal vez esa voz misteriosa Sin forma física Es el que está a cargo De crear dioses Y si fuera una máquina invisible Crea Como si fuera una máquina invisible Crea dioses Los elige O como más quieras decirle ¿Sí? Entonces me dije a mí mismo Yo también podría hacer eso Y lo hice Luego de buscar mucho ¿Qué has hecho? Creaciones Y entre varias cosas Que quiero Ellos hereden Entre varias cosas Que quiero que ellos hereden Eventualmente Algo de mis recuerdos O experiencias Resuenan sus mentes Siento que aporté Algo al universo No lo sé Oye, oye No te quedes dormido aquí Ojalá pudiese hacer Todo esas Todo eso De todas maneras Yo cierro mis ojos Para que se me pase No esperaba que escogieras Ese en particular Cielos Me he consumido la energía Apenas puedo moverme Voy a quitar el mueble Detrás mío Para mantener Todo lejos Tú Yo Afortunado eres Yo soy inmune al alcohol Así que es divertido Observarte Ay, mi cabeza En fin Confío que de seguro No recordarás mucho O con detalle esto Que te he dicho ¿Qué me habías dicho? Excelente No Nada Estamos hablando de Oh sí, tu amada Kayako Es tan linda La quiero mucho Mucho Bueno Ya me retiro No quisiera que se te pase La verdad de repente Y hablar de algo serio Contigo Oh 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 El dragón Tú eres el mago El genio sin igual aquí Deberías saber más que yo Oh ma Algo así Lo escuché una sola vez De él Yo estaba borracho Y no presté atención Lo siento Si lo hubieses hecho Habría expandido tus conocimientos Oh Ahí está Horac Digo Lotus Dato añadido ¿Qué vamos a ver en el dato dañido? No sé Vamos a ver Si Ohma persiste O está en algún lugar Escrito preservado Es porque aquellos Que fueron capaces De lograr despertar La herencia de espíritu En cuanto a información No dudaron En transcribir Todo para las generaciones futuras Sabiendo de antemano Que podría Ser algo problemático Al mismo tiempo Ojo 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 Oye Todavía estoy con los dos con esto Pero bueno No me voy a traer en detalles Porque ya saben Vamos de nuevo Con la desvagina Ya Quiero que alcanzamos a ver Sammy Souman Creo 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 Perdón chicos Es que Estoy Estoy viendo algo Ya Ahora sí Vamos con Sammy Souman Sí Sammy Souman Este intermedio final Les pedí Creo que alcanzamos a ver Sammy Souman Y ahí lo dejamos ¿Cuántos minutos llevamos? Porque bueno Van a ser las 8 Llevamos 30 minutos Uy Pensaba que ya Mucho más Bueno vamos Démosle con todo el power Ver Sí ¿Un qué? Un pez Espera ¿En verdad? Sí ¿Cuál? Pues Coy No vueles como a uno Eso es grosero y horrible De oír Perdón 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 Ahora sí Me supo que me dio risa Soy una mierda Soy una mierda Para reírme Me río Eso es grosero y horrible De oír No le veo lo horribles ¿Verdad? O sí ¿Y tú qué eres? Una araña O sí No veo que tengas nada blanco Como una tela En ninguna parte Perdón Si tengo algo blanco En todo mi tiempo libre No dije eso Pero eso es la expresión que doy Pero no me importa Al hablar así Y ser como soy Primero Que me encanta Y segundo Es un paso asegurado Para encontrar a alguien Que Entienda Mi refinado sentido común Humor de ser ¿Qué? Eso fue inesperado ¿Sabías? Créelo o no Pero Yo pienso igual ¿Oh sí? Sí Rojo o negro Marrón Tierra o agua Profundidades del abismo Hombres o mujeres Ambos Libros o escritura Ambos Día o noche Anochecer Fauna o flora Piedras Dame esos cinco Toma diez ¡Oh! Así te vas a una vista ¡Hueva! Empecemos de cero Me llamo Souma Sammy Oh Qué retrasado Antes de que me olvide Tenedor o cuchillo Cuchara Sammy Ahora que somos Bestie La hueva buena Buen Ay huevos Que se me gana de vida Perdón Ahí está Sí ¿Qué? ¿Sabes por casualidad La filosofía del emparejamiento? No Nunca oí de ello Entonces Sería un honor Revelarlo Y para ti también Tenerme de amigo Créeme ¿Te molestaría ir a mi casa? ¿O podríamos quedar aquí mismo Y hablar? Siempre tengo interés En enseñar a los más jóvenes Lo que es La auténtica cultura Sucio ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh! Terminó Dato añadido Bien Vamos a ver el dato añadido Estoy grabando ¿Verdad? Sí Entre ellos Hay una extraña amistad Aunque es amistad A fin de cuentas Por parte de Soma Siempre quiso hacer una excepción A sus tratos Con otros Y tener como amiga A Sammy Ambos crecieron juntos Y ha sido una amistad De muchos siglos Y años En alguna manera ¡Oh! Eso se llama amistad Weón Eso se llama Full amistad Hoy todavía no me acuerdo Del tema del acorde Weón ¿Cómo se decía eso? Lindo capullo De alegría Si tú subieras Mi dolor No No es Estacato Tampoco es Estacato Estoy leyendo Estoy leyendo La función Que tiene cada uno Ok Intermedio final Ver Aún nos quedan 25 minutos Bueno Vamos 15 Vamos 15 Primero Diálogos originales Y al parecer El nuevo dios Está tratando De causar Una guerra local El nuevo dios No lo conozco Mejor Yo lo conocí De casualidad En una de esas Tontas reuniones Y por eso Nunca asisto Exacto Y eso No tiene nada Que ver conmigo Conmigo tampoco Solamente te comento Ya ¿Y qué más necesitas De estos lados Sucón? Reclamar Que Reclamar que pagues Los estragos de tus cuervos Se hicieron En las casillas De mis gatos Primero paga tú Las heridas de ellos Le hacen a sus alas Cuando ingresan Sin permiso Son libres Los míos también ¿Por qué es un amigo? Bueno Segundo Jura la lealtad Oh 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 Weón ¿Qué estoy viendo? ¿Y Antuñame? ¿Cómo se decía El título, cabrón? ¿Por qué me ponen Los títulos en francés? Yo con suerte Hablo español Creo que era Luantua El lovenega No me acuerdo Como se decía ¿Ahora qué? Hola Es un placer Tal vez no necesitas presentarme ¿Intuyes cuán poderoso soy? Voy a ser breve Estoy a esto De lograrlo Pero ya es un hecho Elige morir O trabajar para mí Difícil ¿Y bien? Y Cuidado con tu elección Parece que Que le simpatizo A tus cuervos Me está Exorcionando Indirectamente Este Tipo es el ganador ¿Es el mismo De las veces anteriores? ¿Qué le sucedió? Como bien Habrás presentido Ya no queda nadie No para enfrentar A eso voy Solamente La noble Princesa Sora Mi historia está A la vuelta de la esquina Esta tierra flotante Y peculiar Es mía ahora también Y todo en el universo Que Pero seguirás cuidando De ella Está bonita Sí Mi Dios Sí Mi Dios No me muestres Tu rostro No estoy seguro De qué clase de facciones Tendrás Pero Con oír tu tono de voz Me es suficiente Tu trabajo será Ser guardián De esta tierra Únicamente De esta isla Leia Cuando te llame Preséntate Una victoria No es una victoria Si yo no tengo Con quien festejarlo Así sea Por la fuerza ¿Lo he dicho anteriormente? Si nada hicieran A mí Nada malo Tendré que hacerles ¿Hablo un plural? Entonces Ya me regreso Cuídate Oh Y no olvides Presentar tu reverencia Luego Así es mejor Sí mi Dios Oh Pobre Edgar Bueno Se la sacó barata Viejo O sea No sé Si veo que hay un hueón Que mató a todo el mundo Y me dice Mira ¿Queréis morir o ser de mi equipo? Yo Amigo Yo Amigo mío Yo te lavo las patas No sé O sea Bueno Si quería vivir Si quisiera morir Es como No hermano Me importa un sorbete Pero igual O sea Si tuviera cuervitos Mis cuervitos serían como mis hijos Claro No me gustaría que mataran a mis cuervitos Entonces elegiría vivir Pero si mis cuervitos van a morir Si yo estoy vivo Claro Ahí sí elegiría morir Pero si no Viviría O tal vez no No sé No sé No sé qué estoy hablando realmente No sé Es como que No sé Cuando me quedo sin idea para el video Como que hablo de cualquier estupidez Es como el eje Hay que vivirlo Ajá Dato añadido Vamos por esto Oh Dato 11p Esto era Esto era una tercera aparición De estos dos personajes Pero no se encontró un lugar apropiado para ello Como dato curioso Tanto Dios como Edgar Dios de los cuervos Tienen la misma edad Lo cual ha provocado mucho tiempo Para pensar en ello Muy bien Claro Si lo podemos analizar Esta escena como No se sabía Dónde ir Aparte Edgar aparece en otro juego Entonces como que O sea Aparece en Gepaku Breve Pero aparece Pero realmente Edgar aparece más en otro juego Lo cual ha provocado mucho tiempo Para pensar en ello Siempre han sido Vecinos Con Ukon No llega la amistad Solo vecinos Ah ven no eran amigos Y ese es Todo su trato entre ambos Ya sea desde antes Como actualmente Por último Otro dato curioso Acerca de estos dos vecinos En cuanto a Ukon No solo es mucho mayor que él También Se comunica aún Hoy en día Y desde siempre De manera bilingüe Con Edgar Siendo que cada uno Habla su idioma Mira Esto se basa en donde Ukon habla japonés Y Edgar en francés Mira Bully bookuche La forma de comunicarse No es obligación entre ambos Pero si lo hacen ellos Curioso La mente en verdad Es bastante curioso Vamos con despedida 3 Hoy realmente La escena eliminada Es un corta Despedida Ya Despedida Decena 29 O sea Despedida Decena 29 Oh Murasaki Ah Kazuki Adiós Murasaki Yo también Me voy con Mai Esta parte En donde sea que vayas No lo sé Muska Kazuki No lo creo Arruinó mi vida Y lo peor es que Ni siquiera puedo Odiar a ese Follador de mujeres Ya no El otro Bastardo me ha mostrado Metido visiones De lo que sucedió Entre ellos Y ahora Ahora y antes No puede No No quiero quitar Y no pensar Ver todo eso ¿Qué estuve haciendo De todas maneras Estos 8 años En contra de eso Oh Que fuerte Weo ¿Por qué Hicieron esa Murasaki? Dígame que Dígame que le quedaron Un personaje Y bueno Y él se casó Y está feliz de la vida Weo Y toda la wea No sé Weo ¿Por qué le hicieron eso? Weón Y sube No se merecía esta mierda Weón Que paja Weón Quiero llorar Weón No No voy a llorar ¿Qué estuve haciendo De todas maneras Estos 8 años? En contra de eso No puedo dejar De preguntarme Si yo nunca Tuve la oportunidad Para Hacer Algo Evitar su muerte O enviarla al cielo O salvarla de eso Ese jodido Siempre tuvo la razón Yo solo era un estorbo Esos dos me Arruinaron Siempre puedes comenzar De cero Es fuerte No se puede No, no Yo no Sí, sí puedes Vive Tú sí puedes Esto ya trabaja De algo que te guste Luego conocí a alguien Y tiene una buena familia Y si no Adota muchos gatos O rescátalos No has cambiado para No Casi cambiaste Pero ella volvió A colocarte En el sendero No te separes De su lado No al menos No hasta al menos Logres encontrar paz Aquí estaré siempre Estoy atado a esta tierra Este país Ciudad Y sus alrededores Así que Ya sabes de dónde Es su casa alternativa Si quisieras preguntar Por mí O algo Lo dudo Perdón Ya no Quiero saber nada De este lugar Ni quiénes están aquí Mierda A pesar de todo Aquí he nacido Así que Es un amor Odio Adiós Tonto Ya no quiero estar aquí No Me voy muy lejos Entonces Nos vemos En unos 70 80 años Mierda aquí Oh Te he venido De hueón Necesito que alguien me abrace Después Muy bien Vamos con esto Específicamente Esto habría tomado lugar En el momento siguiente A que Chizu Muera Y tanto Mao Como Kazuki Supieran la noticia Tanto Mai Como Kazuki Te dije mal Pero para que todo Estuviera equilibrado Debía volver a ser Modificado el enfrentamiento Entre Murasaki Y Yoma Ya que el Permiso para que Murasaki Fuese libre Sucede después de ello Y también su mudanza Esto Esto es un poco Para estar explicando Así que Ha quedado mejor De la manera Que disfrutó todo Si eso es verdad Pero así Kazuki y Murasaki Nunca llegaron a despedirse Kazuki solo vio A un triste Murasaki Sentado en las escaleras Cerca de un hogar Ah cuando pasan por la En la micro En el bus Ya Hoy hemos visto harto Vamos con esto La escena Eliminada Son cortitas A ver cuánto me quedan Tres Seis Siete Porque ya vimos esta Creo que Creo que en esta escena Vamos a ver la escena Eliminada Completa Si Destino de Sakura Porque me quedan Dos tiradas más Y ya llevamos Cuarenta y cuatro minutos Interesante A ver Vamos a ver A todo donde nos llega Esto A todo donde nos convoca Ah ya vi esta Escena despedida de 29 Si 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 ya la vi Perdón 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 que me confundo Ya sueños de hechizo extra Ver Deja de merodear En donde vive esa mujer Nagisa Por tu propio bien No creo que te haya Que haya dicho esa niña Cerca de todo lo que se dice Por aquí Ya estoy al tanto ¿Y? ¿Qué? ¿Qué tiene aquí de bueno Esa mortal? ¿Estás completamente seguro Que es una mortal? Si lo es Yo mismo la salvé Y por eso continúas Pegado a ella Si Entre varias razones Mira Joe No creo que estés consciente De la problemática que tienes Si estás a tiempo Deja de visitarla Va a morir Nagisa Ni siquiera vale la pena Ser amistoso Ah Entiendo tu punto de vista Pero ella me agrada ¿Por qué? Porque si me agrada ¿Hay algo especial en ella? No podría explicarlo Joe Pero por qué ¿Qué tiene ella? No lo sé No sé si puedo poner algo En palabras Si pregunto es porque No lo entiendo De base al hecho De que te gusta merodear O socializar con los mortales Ya me es incomprensible No lo sé Pero tratar de explicar algo Pero No estoy seguro Si podría hacer Que tenga sentido O tú puedas comprenderlo Mejor dicho Con solo conocerlos Ya quedas devastado Esa es una frase típica humana ¿Sabías? Y que lo digas Me detesto de repetir frases suyas De Soma De 300 frases Palabras estúpidas y vacías Una sobresale Él hace algo parecido A lo que tú haces Pero él es un retorcido Esa es la diferencia Además yo no puedo Preguntarle nada Porque siempre evito Responderme Bueno Y yo no sé Qué decirte A mí solo Me gusta visitarla Me agrada No No hay escena Me duele Me quema mi lastima Ya vamos con esto ¿Este es el sueño de Chizu? ¿Cuál vimos? Vimos los sueños de Chizu ¿Verdad? Ay No sé Si parece que sí Infancia de Kokoro Ok Vamos con la infancia de Kokoro Creo que ya habíamos visto ese Ahora Esto de ahí es Gochintai ¿Llegas a verlo? Oh Kokoro Sí Oh Supongo que no En fin No es para tocar Solamente míralo Y no le digas nada al respecto Y no digas nada al respecto Cuando crezcas Te explicaré mejor Qué es y qué hace Sé que no eres alguien curiosa Si se trata de estas cosas Así que mejor Lo digo desde hoy Si te pica la curiosidad Respecto a eso Vamos a hacer Fuerte puré de carne Creo que ya lo dije Cientos de veces No me Gustan las situaciones Problemáticas inesperadas Me alegra que entiendas Exactamente Y recuerda que solo estoy contigo Ahora mismo Porque Para que te distraigas No sé si te das cuenta Que no me agrada Estar bajo el mismo techo De Alguien que está suspirando Y lamentando la muerte De sus progenitores No estás sola niña Ahora mismo estoy cumpliendo Lo que acordé con ellos Recuérdalo Recuérdalo Aún lo recuerdo Mis padres Que los quiero y extraño mucho ¿Cómo decirlo? Éramos de esas familias De poco trato Mutuo Frío Apenas en contacto con el otro Emocional O físico Pero ir a mis padres Mi familia No lo parece Pero padre es una persona atenta Que estaría allí Para poner su mano en tu hombro Así que yo en verdad Trato de no causarle molestias Aunque resulta al revés No creo que sea buena idea Herir De alguna manera Su bondad discreta Porque creo Que quien conoce el dolor y tristeza Son personas amables Y sinceras Normalmente Pero cuando otros Abusan de eso Queda corrompido O se cierra a otros Uff Eso Maldita mente verdad No quiero patadas O ser desagradecida No lo merece No creo que merezca nada malo Pese a su mala fama Estar en este mundo Es extraño Pero algo único Entre otros aspectos Nunca dejaré de decir Que si ahora mismo Sin explicación alguna Me aprieta el cuello Y mata No haré nada Si así quiere que sea Así debe ser ¿Ahora qué pasa? ¿Dato extra? No, no hay dato extra Claro, no hay dato extra en esto Ok Vamos con destino de Sakura Ver Destino de Sakura está en azulito Y habla No tengo todo el tiempo Del mundo para tu silencio Debí haber hecho esto Desde el principio Pero tenía miedo Mucho miedo Por eso dejé de pasar Mucho, muchísimo tiempo Cometí un error No Tengo nada en contra tuya De hecho Yo Realmente Y es cierto esto No quería saber nada Al respecto De Dios A Dios Ni nadie ha llegado a él Y Por favor No puedo regresar A donde estaba antes Ni siquiera tampoco Déjame vivir en tu mundo Ni quisiera tampoco ¿Ok? Bueno Ciertamente yo no tengo Nada en Nada en tu contra Nada en tu contra De eso No porque seas del mismo mundo En donde vive Nagisa Y de alguna manera Estés relacionada con él No quiere decir Que yo tampoco Tenga algo en tu contra Y en la suya tampoco Es solo un tipo No grato Para mí Este es tu hogar De todas maneras Perdón Esto es lo que pasa Con las personas orgullosas Piden perdón Cuando sientan Que fueron humillados Por completo Y si se tragan su orgullo Y solo por la Por la satisfacción De quien lo ve Lo acepta Eres Esposa Aún de Un ser puro A pesar de tener eso No hago excepciones No dos veces Eso quiere decir Que ya aprendiste Tu lección Este Era el lugar De cual huir Y refugiarte Como se supone Debe ser Apenas habías muerto Ve a limpiarte Y no debes decirle A nadie Nada de tu pasado Yo Por favor En realidad me gustaría Que ya no recordaran Nada de esto Nada de lo que he experimentado En esa ciudad horrible ¿Segura? Puedo hacerlo Pero solamente Lo que has vivido Todo lo que has vivido En ese mundo Las personas Que has conocido Las alegrías Y No quiero recordar Nada No quiero Me está destrozando El alma De acuerdo A partir del momento En que lo haga Voy a escoger Quien recuerdos quedan Y cuales No No necesitas Especificar nada Con solo verte Es suficiente Puedo verlos Así que déjame Decirte que haré Dos puntos Solamente recordarás Tu vida mortal Tus días Como espíritu vagabundo Cuando conociste A la persona Que es tu reencarnación Y el pequeño tiempo remoto Que vagaste sola Luego de quedar así Y finalmente Cuando ya te acepté Sí Estás consciente De que al hacer esto Me quedaría con todos Esos recuerdos Tomaré eso como un sí De rodillas Así puedo tocarte Desde tu cabeza Y bendecirte Como si fuese Una cascada Oh ¿Recuerdas que estabas haciendo Antes de llegar a este mundo? Yo No quiero vagar más Sola Así Te aceptaré Sigue ese camino Y encontrarás mi casa Es fácil distinguir ¿Quién eres? Sakura Sakura ¿Cuánto? González Perdón Sakura Ve querida Tuve que quitarte tu apellido Por obtener el privilegio De que borrara tus recuerdos Debí pagarlo con algo Reglas del universo Por ese camino Dijo Pero Creo que estoy combinando En círculos ¿Qué hago? Dime que no es la persona Que creo que Por favor No quiero que nadie me vea así Quiero llegar a su casa Por aquí Ya he pasado No ¿Eh? ¿Eh? ¿Y Buki? ¿Y Buki? ¿Y Buki? ¿Sakura? Que belleza la voz Bueno Eso ocurre cuando Después de lo que pasó Con Shizu y los demás ¿No? El destino de Sakura ¿No? Que ella ya claro Vio que como que no tenía salida Y como que ya Sabes que más Me voy al mundo de los espíritus Y listo Oh que fuerte Ya Vimos esos tres No hay datos extra En esos tres directamente Así que A ver ¿Quién nos dice acá? Ah mira Notas En letra de color dorado Escenas del juego principal En azul Escenas de Lomaque Mira Mmm Ah A ver Ya Destino de Sakura Yo lo mismo Quiero ver algo acá Espérame Ah Esto no tiene nada Miren Ojo Esto no tiene Ese como destellito Que tenía el otro Este si lo tiene Ya Ese si lo tiene Ya Creo que alcanzamos a ver todo Aunque llevamos 54 minutos Y alcanzamos a ver todo Ya vimos esto Vimos esto Aprieto de nuevo Vimos esto Si Claro Mira Ya entonces Esto era de Lomaque Y esto directamente Era del juego principal Ok Vamos con Acá Y acá Otra acción Escena 29 Soma y Mico Que parece que No lo podemos ver O sea Vamos a poder mover dos Y Retuño del Clima Que también es de Lomaque Muy bien Vamos con esto Ver Otra acción Escena 29 Eran 32 Será que tenía este juego No Oh Ahí está Loma Presumo que te habrás dado cuenta De que tú también Estuviste presente Siendo que solamente Los nominados Y guías Tienen ese derecho Si Bueno Tú dile Bueno Verás Si vas a Si vas a comenzar A rebuscar las palabras dulces Déjalo Ahora es nominada Medium ¿Y qué crees que se supone Que eso significa Mitsukin? Nominada Yoma jamás me dijo Nada sobre esto Respecto a qué Buena pregunta Ingeniosa ¿A quién quiero engañar? Además de mí No puedo con esto Yoma Estás mal No tienes derecho A replicar Decirme todo esto Tú estás peor que yo Digo ¿Cómo puedes permitir Que pueden expu... Que queden expuestos A algo como eso? ¿Tú sabías que existía eso Yoma? Algo así ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Cómo puedes ser tan insensible? No me hagan enfadar Porque no sé cómo sentir Eso apropiadamente Yo solo Entro en pánico Y me dejo llevar por ello Activando otras emociones Igual de catastróficas Una y otra vez No importa qué diga Mi voz escucha No tiene derecho Alguna a protestar Le estoy hablando Protestando Gritando al aire Y eso de alguna manera Duele también De repente sentí Un inmenso y doloroso Calambre en mis piernas Y me hizo caer exactamente Donde estaba de pie Y un déjà vu Apareció Y se dejó sentir Solo soy puras palabras Y reniego mi naturaleza Tranquila La misma sensación De inseguridad Cruzó por mi corazón El castigo Lo recibiré yo No Eso no iba a suceder ¿Cierto? Tengo un millón de pruebas En cuanto que el universo Y Dios Ahora juegan conmigo Tienen un tablero Frente a ambos Miran cada ficha A nosotros Y se divierte Poniendo sus dedos En nuestras cabezas Y luego se mueven A voluntad ¡Arpegio! ¡Ay! Me acordé Se llama arpegio Chopin arpegiaba Las notas Ahí está Perdón Perdón Me acordé Después de una hora Arpegio Se llama arpegio Cuando tú tocas Cada nota del acorde Pero así En serie Se llama arpegio A Chopin arpegiaba Las notas Arpegiaba los acordes Perdón El arpegio Ahí está ¡Ay! Me voy a buen ¡Uy! Perdón Me acordé Ya no necesito eso Ya no necesito Si es realmente cierto Lo que me ha dicho Yoma Y ella es Kayako Ha regresado Y tengo la obligación moral Y divina De volver a este punto Y dejar que muera Para que esté en equilibrio O paz Dicho evento Que yo evite Definitivamente No voy a vivir Tal experiencia dos veces Al menos No su muerte Y todo lo que puedo hacer Es llevarte conmigo No importa Ya que siento por ti El ser Chirimitsuki Estoy seguro Que Estoy seguro Que aunque poseas otro nombre Eres la misma Como si en este único cuerpo Terrenal renacido Ella está adentro Y tú también Ambas Como si fueran dos colores Mezclados Para que juntas Crean otro único Los separas Y vuelven a su origen Los mezclas De nuevo Son algo diferente Eso es Y de esa manera No voy a permitir Que mi poca convicción Y orgullo Que está en mí Es asqueroso orgullo Que ni ni siquiera fingiendo Lo contrario Puede evitar un dios Voy a Evitar tu muerte Es la única manera Que puedo hacerlo Momento Compré Compré limones también ¿O no? A ver Mitsuki Ven conmigo ¿Eh? ¿A dónde vamos? Bájame Deja de hacer tanto escanda Que me bajes ¿Qué haces? Ah Esto es vergonzoso Que te quedes aquí Que te quedes Que me duelen esas patadas Cálmate Que no te estoy secuestrando Ibas a decir esa palabra Quédate callada Por favor Porque Me traes al bosque Ya casi estamos ahí Aquí Y no hagas ruido Porque Me has traído aquí Uh Esperen chicos Me está volviendo el pecho Ahí está Uh Me está volviendo Porque Me has traído aquí Porque No grites Estoy aquí Y en todo caso Eso Debe ser absolutamente Petrificador Verlo ¿O no? Escucha con atención Nagisa No puedo confirmar esto Al cien por ciento Pero de lo que sí estoy seguro Es de lo siguiente Eres Karakayako ¿Cierto? Y probablemente Yoma te ha prohibido Prohibido decirlo Confirmar o negarlo ¿Me equivoco? Voy a tomar eso Como un sí Y mi problema es Yo necesito oírlo O seguir indeciso Pero No es el momento Ni el lugar Para esta conversación Aunque viéndote Con cuidado Creo que ya reconozco La respuesta Yo Estoy obligado A tenerte cerca Solo para verte morir Ay Que divertido De escuchar De nuevo yo No voy a permitir Que eso ocurra Porque ame o no A la mujer Que irá Karakayako O tú misma No voy a dejar Que alguien inocente muera Por mero capricho De alguna presencia Omnipotente Invisible Sea Dios Ahora mismo O quien fuese ¿Entiendes lo que digo? Si puedo evitarlo A tiempo Voy a hacerlo ¿Voy a morir? No Como dije No voy a permitir Que eso suceda No mientras pueda evitar Que sencillamente Algo te aplaste Despedace Corte en dos Destruya cualquier forma No natural de muerte Llega a ti Podría decir Que si Yohuma Es un celador Por orden de Dios Yo seré un custodio De tu vida Eso es todo ¿Y para qué me has traído aquí? ¿Has visto con mucho cuidado Esa cosa? Sí Probablemente eso te iba a matar A futuro Estoy seguro Tengo la escalofriante sensación Y sospecha de eso Y si aprendí algo del pasado Es que mis sospechas Son invertidas Son Creía Iban a decuartizarme Hasta el fin de los tiempos Y a ti dejarte viva En ese entonces Y no fue así No Ahora estaba inseguro De que iban a castigarnos Por igual Si yo cumplía algo De lo que Yohuma Me advirtió Y llega a la conclusión De que iba A ir a por ti La muerte Creo que le gustas A la muerte Mitsuki ¿Destino final? No puedo pensar ¿Por qué ella misma No desiste Y deja de respirar En tu cuello? No digas algo tan Horrible como eso Por favor Jaja Sabía que ibas a decir eso Pero yo Voy a secuestrarte ¿Hm? No me gusta la palabra Y su significado Pero pese a todo Es eso Es lo único coherente Que puedo hacer Hace mucho Yohuma aseguró Que toda arma Me adora Porque al manejarlas A la perfección Es igual a respirar Para mí Pero de qué me sirve Si eso Si no puedo Defenderte Y debilitar Aquellos que quieren Atentar contra Quien yo más quiero Ni palabras Mucho menos armas Pueden darme El poder Que necesito Poder Destreza Habilidad Poder de protección A otro Y mi naturaleza Es tan inconsciente Que soy incapaz De nada Así que es la única Decisión definitiva Como el hombre Que soy De protegerte Secuestrarte En otras palabras Vas a vivir En donde yo esté Es espantosa La idea De querer controlarte Las 24 horas Por el resto de tu vida De hecho Me agota El solo pensarlo Pero solo Hasta que logra Encontrar una solución Pacífica Y razonable Para todas las partes Que quieren destruirte Matarte Mitsuki Presiento Que a partir de ahora Que te he dicho esto Y estás al tanto El proceso De persecución Para ti Será más rápido En donde cualquier Cualquiera de los dos Mire para otro lado Todo terminará Para ti Yo Dime No sé qué decir Bueno ¿Puedes ar? E igual te lo secuestraré ¿Te parece bien eso? ¿Entonces me gustas mucho? Bueno Acabas de decir la palabra Que iba a cortar La cuerda De la guillotina en ti Jaja Para mí es prioridad absoluta Que tú vivas Eso sería un detalle Importante Pero algo menor Pero si Solo cuidar Y asegurar Que vivas Crezcas Y seas adulta Luego Todo una anciana Eso quiero Que vivas Créeme que a pesar De que soy consciente De lo que has dicho Pero si primero Necesito garantizar Tu seguridad Quizás en el transcurso Logre llegar A la solución pacífica Y así te rías Y así te irás ¿Por qué dije rías? De antemano Te pido perdón Por alienar tu vida Y hacer que pierdas Tantas experiencias De vida Perdón Chirimizuki Kayako Tal vez entiende La profundidad De esta decisión Algún día Y puedes Estudir cada puerta O gritarme furiosa Cuando estés harta De ello Y yo A veces me veré Enfadada Pero yo nunca Podría Y como Cami No se enfadará Dalo por hecho Pero yo Pero ya debe estar Al tanto Pero apuesto Mi vida Que está recostado Enfadado Así Una vez salgamos De aquí Nunca vas a estar Ni 100 metros Cerca del inicio De un bosque ¿Me comprendes? Estoy siendo serio ¿Me entiendes? Estoy siendo claro Respecto a ello Solo así Puedo estar seguro De que habrá Una causa menos Probable Probable De atentado Contra tuya Si entiendo Bien Perdóname por eso También Esto habría sido sencillo Si yo también Hubiese sabido Que iba Que iba todo esto Al 100% Dejando de lado Todo lo macabro De los bosques Es un lugar Bastante lindo De admirar ¿Es cierto? Obsérvalo Una última vez Mitsuki Bien Salgamos de aquí No necesito Tomar mi mano Pero gracias Volvamos Luego me señalas ¿Qué quieres De tu hogar? ¿Quieres que vayamos Allí una última vez? No Luego te lo digo Muy bien Nagisa No es mi hogar Ya no lo es Ahora Entendí Gracias Incluso en este En el sucursor En ese lugar Tendré cuidado extra ¿No te dije Que ya no Que ya no lo construí yo? Si algún accidente Te ocurre Es por culpa de Si Incluso así Ya lo es Sé que esto Es muy abrupto Pero yo lo hago Por Protegerme Lo sé Esto es inesperado Pero No sé por qué Siento que es mejor así En serio Lo siento así En verdad siento Que así es correcto Necesito hablar con Sammy Sobre esto Y con cuidado Si Mitsuki hace presencia Mejor La cereza De este pastel Caótico Y estresante Sería que Sammy haga que el resto Del tiempo que Mitsuki Este aquí Un infierno Se la llevó Viejo Justo a tiempo Sammy Ahora que Adelante Yo ya me No es lo que piensas ¿Y qué Y qué he pensado Según tú Nagisa Bien Necesito que los tres Hablemos Ahora que No tengo interés En tu Libidosidad Libido Recuerda ¿Quién soy yo? Por favor No No tiene nada Que ver con eso ¿Podemos hablar? Oh Más le vale Sea importante Lo es De hecho Estoy bastante nervioso Van a hablar Oh van a hablar Eso Sammy Me suena disparate Pero lo es Bueno Ya no la conocí Tú no me lo permitiste ¿En serio? Y la única vez Que logré verla Estaba bañada en sangre Sammy Por favor No entres en detalles De acuerdo Muy bien ¿Entiendes que estoy Enfadada aún contigo Nagisa? Sí Ya lo sé Y de ser cierto Lo que dices Ese enfado Es culpa tuya Niña mortal Ajá Ah ¿Qué? No Ya me imaginaba Eso ibas a decir Pero ella Si son la misma persona Estoy en mi derecho A recriminarlo En su rostro ¿Me equivoco? Bueno Sí Pero Sí Yo aún no No dije que Yoma Se lo ha prohibido Al decir algo En verdad Ha sido así Te ha dicho No vas a decirlo Te lo prohíbo O algo estricto Que te lo impida decir ¿Qué quieres decir? ¿A ti te gusta esta mujer? Si eso ha quedado Vigente en esta niña Es muy tonta Ah Sammy Eso es lo de menos He dicho anteriormente Yo tampoco entendí Ya entiendo Por qué se llevaban tan bien ¿Qué has dicho? Nada Quiero dejar en claro que Quienquiera que seas Eres la persona Que provocó Muchas disgustos Para mí Y tristezas en él Está en mí El como voy a llamarte Samantha Aunque poco Lo vale lo que diga Esto es algo Entre ustedes ¿O no? Y con Yoma El enano psicópata No sé por qué Desperdicio Mi tiempo aquí Mientras vea Como darle una solución Pacífica Aceptar Apreciaría mucho Que no le des Que no le des Este mismo trato No es su culpa Lo sabes Entonces te lo daré A ti A alguien Debo dárselo O de lo contrario Me voy a estresar Y mucho Ah de acuerdo Mira Te quiero y me preocupo Por ti sabes Podría pasar de ti Introducir en nuestro hogar A Mitsuki Y no dejarte decir Palabra alguna Respecto Si te hubiese sucedido Lo mismo a ti Habría hecho Lo más Había hecho Lo más loco Por tenerte A mi lado De nuevo Porque hay Porque no hay Dos Samis Para mí Ni que decir Dos Kayakos O Mitsuki Bueno Técnicamente hay Pero bueno Y si Y si sé Y si sé por adelantado Que morirá Por algún capricho Moveré y estrujaré La lógica La vida La muerte Tiempo Universo Para evitar Que suceda No me digas eso Suena raro Tú eres la rara Sí, claro Bienvenido a la familia Chiri Kayako A que eso suena Conveniente Ciertamente Cuida de este llorón Y no te asustes Cuando lo veas furioso ¿Por qué no le dices Cosas peores De para mí? ¿Por qué no entras En detalles? Bueno, cálmate Tómate un té ¿Quieres? Además No todo va a ser Flores y pasteles A partir de hoy No sé si Y tú me has dado Permiso para desquitarme Pero más que esto No puedo sentir ¿Esto es bien en verdad? Ciertamente No lo sé Pero es lo mejor Que Que Pero es mejor Que igual Que palabra es esa Pero Pero es lo mejor Se amolda Ah, se amolda Perdón Le leí mal Perdón Pero es lo Pero es lo Pero es lo que mejor Se amolda Todo esto ahora mismo Necesito pensar En un par de días Como En cómo equilibrar Todo esto Y no meter la pata Pensarlo Que yo me haga su presencia Sí, eso En eso Tiene razón Aunque Aún continúo Con la bolsa de compras En mis manos Hasta que este mal Presentimiento No desaparezca Vas a quedarte aquí En esta casa Encerrada Por si acaso Es en serio Necesito pensar Con cuidado Todo Necesito hablar Seriamente con Yoma Imagino que se pondrá A esquivar el tema Ya lo creo Es muy perezoso Y bien justificado Esto me hace Doler la cabeza A mí igual ¿Sabes? Creo que ya hice Un buen avance En todo esto Y lo correcto De momento Esta es tu casa Ahora Ya hasta tú Lo has dicho Grisa si necesitas algo Y dejaré un papel Afuera de la habitación De Sammy Por si escuchar Cualquier cosa Que sea comprensiva No hay que abusar De su tolerancia Eso iba a decir Si en verdad Necesitas algo Me avisas Déjamelo saber De todas maneras Voy a pensar En algo rápido Pero con cuidado Para hoy mismo Mientras vivas Cualquier otra cosa O suceso Puede quedar de lado ¿No lo crees También? Si es cierto Definitivamente No quiero morir Y menos ahora Apenas recuerdo Algunas cosas De mi pasado Pero Me voy a recortar Unos momentos Y pensar con cuidado En la dirección De palabra que usaré Para dar Pase inicial A mi conversación Con Yoma Debe ser hoy mismo En verdad Adoraría Que así como Habla poco Así fuese el momento De dar explicaciones Para mí No me veas así Nadie va a decirte Nada malo No estés muy pendiente De tu situación Yo trato de que No sabes Ese sería mi problema En todo caso Gracias por cuidarme Nagisa No es correcto Para ti Hacer eso Al contrario Déjame ser quien No ¿Por qué Continúas Arrojándote al suelo De esa manera? Definitivamente No es natural Que hagas eso No Nos vemos luego Más tarde Tampoco te quedes Esperando que En este cuarto Por horas Oh Esta escena Se supone Que Ah Dato añadido Bien Ahí tenemos Dato añadido Esto ha sido Una visión alternativa De la muerte De Chiri Mitsuki Ah Pero definitivamente No sabía En cuál lugar Colocar esto Exactamente A través de un pensamiento Imaginación o sueño Y fue reemplazado Por otra escena De unos segundos Para los curiosos La historia tomaba Otro giro A partir de esta acción Pero esto es Otra historia extensa En el cual Se llegaba A un acuerdo Razonable y seguro Ah mira Ya hizo mami Que no está Así que vamos Con retoño del clima Esta escena extra De lo maquio Weón Vamos con esta Creo que alcanzamos A verlo todo A ver Si alcanzamos A verlo todo Vamos a verlo todo Esta parte va a ser extensa Pero vamos a verlo todo Iba a ser de una hora Pero vamos a ver Todas las escenas eliminadas Ver Oh Kayako Estaba Llorando Oye Chi Nagisa Debe Habérselo Llevado No No Weón Ya Cielo santísimo Que Buenos genes tenemos Muñeco precioso Pero eso de lado Porque no dejas de dormir Porque no dejas dormir a mamá Ha estado llorando todo el día Chisoo Chitubare weón Has estado llorando todo el día Chisoo Mi rostro Tiene algo que siempre te quedas sonriendo Oh Se ha callado por fin Ya me estaba preocupando Oh Este es algo que hubiera ocurrido Muy hermoso Pero no ocurrió Porque el universo no lo quiso Ya me estaba preocupando Sé que hemos hablado de esto Pero ¿Por qué no consultan con las personas normales Respecto a eso? Respecto a qué? Consejos o algo así? Estamos bien Estamos haciendo un buen trabajo Incluso yo aprendo sobre ello Ya he comprendido Que no solo necesita Todo el inmenso amor Que siento por Chisoo Solamente tú creíste Algo que es hasta plausible Por lo bruto que es No necesitas decirlo de esa manera Ya lo sé Es un bebé saludable Eso es todo Según Kayako lo es ¿Te oí ves? Sé que es el bebé de ambos Y todo eso Pero Es tu hermano Ya lo sé Es el único bebé En este En todo este lugar Tal vez Es una naturaleza De bebé Sabe que debe estar En su lugar normal No me refiero a Este en su lugar normal Para empezar Nunca ha nacido Nadie aquí Ay, espérame Me de la garganta un poco Eso solo ocurre En las tierras mortales Quiero decir Mírate ¿Qué es lo que debo observar? Deberías en verdad Tratar de aprender A ser más como Ella, ¿sabes? Seguir el patrón De dormir Aunque el tiempo Sea diferente Eso Eso No está en mi naturaleza Bueno Eso no es lo que Ella me ha dicho Te ha visto dormir Unos segundos Pero ha ocurrido Tal vez eso Puedes lograr cambiarlo Sí, tal vez No estoy segura No estoy segura Yo tampoco De cómo funciona Todo aún Esto de tener un bebé Aquí, pero Te sienta bien Ser padre Se siente algo bonito Verte así Es como Es natural en ti Eso quiero decir ¿Qué me dices Si una noche de estas Vamos hacia tierras Y caminamos bajo la luz De la luna? Junto a Chisu Supongo que ya habrás Hablado de todo Con Akira y Mu Sí, ellos Sí Eso ya es Esa historia En orden Pero que si Kayako despierta Y ninguno de los tres Está aquí La última vez Que fui a pasear Con Chisu Sin avisar Menos mal Que tú no estabas Para escuchar Esa discusión ¿Podrías hablarlo Con ella? Yo solo lo propongo ¿No sería sensacional Que crezca Y eduque en el medio De ambos lugares? Este mundo Y el suyo Está creciendo Como un humano normal Me ha dicho ella Así que Mejor si desde ya Se acostumbra a ello ¿Tú crees? Me pregunto ¿Cómo reaccionarían todos? Si por casualidad Alguien lo reconoce Aún hemos ido allá No desde esa conmoción Que resonó Hasta estas tierras Todas las ancianas Deben estar muertas De envidia por ella ¿No? Supongo que todos Querrán un poco De su suerte No solo porque Ustedes dos se quieren Y todo eso Sino por los beneficios Tener todo Por gracia de un Dios Y vivir en los cielos Suenas como Mugen En el Él me dijo lo mismo Vuelvo a mi habitación Solo quería verlo Finalmente dormido Si llegan a acordar Algo con ella Estoy para lo que sea Excepto niñera Aún no tengo valentía Para hacer eso Aún olvido del susto De la primera vez Que tuve en mis brazos Y casi se cae Tu hermano mayor Tiene miedo de ti Ja ja Ve a dormir Sammy Da el ejemplo De normalidad ¿Y qué me dices? ¿Quisiera respirar El aire del hogar De mamá? En vez de quedarme Contigo aquí sentado Hasta que Estés absolutamente dormido O ella se despierte Y lleve ¿Qué si te llevo Caminando por los campos? Oh Se lo llevó Se lo llevó Vuelvo viejo Oye me encanta El esplachar Debo admitirlo Tal vez Sammy Tiene razón Tal vez así sería Una buena manera De que crezcas Sin mentiras Respecto a tu origen Si algún día Me preguntas algo No voy a mentirte Pero quizás Es mejor evitar Discusiones que Si eres como Cayaco a la hora De eso Realmente me Voy a desesperar Nunca creí Que era de esas personas Que no te dejan Responder Tal vez te traiga Aquí a pasear A la madrugada Si estás molesto Ya que no puedo dormir Y ella debe Sí o sí dormir Tenía sus riesgos A aventurarse A todo esto Lo sé No me caso repetir Que yo también Aprendo acerca de esto Chisoo Nunca he tenido Tan cerca un bebé Ni qué decir Una mujer esperándolo Y la paternidad Ha sido realmente Un golpe Para tantos puntos De pistas Y sentidos No me agrada Admitirlo Varias veces al día Pero soy un dios En el fondo Pesa todo Y tú también Quiero creerlo Aún es muy pronto Para saberlo Ahora mismo No debería estar Pensando en ello No cambiarían Esta vida Por nada del mundo Oh Dato añadido Bien Vamos con el dato añadido ¿Cuánto y yo? Vamos bien Creo que se va a hacer Como una hora y media Esta parte Nota Siempre me pregunté Qué sucede después de Un vivieron felices Para siempre Así que no siempre Es bueno quedarse Con eso solamente Pero esto Solamente ha sido Una vaga visión De ese final feliz Alternativo Sí, obviamente Alto final Adaptarse Aparte a mí me encantan Los finales felices No sé cómo Qué bonito Ahora quiero un final feliz Disumi Rápido Adaptarse Cambiar Por este final Luego de luchar Tanto para obtenerlo Solo queda disfrutarlo Vivirlo Ya Y ahora vamos Con lo último Creo Justamente Escena 24 Confesión extras Vamos a ver ¿Te quedas a cenar conmigo? O ca... ¿Cenar? Sí A eso iba a hacer Antes de esto Eso me haría feliz El doble Ja Ajá Ja, ja, ja He probado tanto Y todo esto Me ha disminuido El apetito Qué desperdicio ¿Quieres de cenar? Lo que tú quieras Kayako Ha suspirado Es como Al menos se lo Al menos se lo ha dicho Al menos se lo he dicho Me quiere También me quiere ¿Qué hago? ¿Se lo digo? Ja, ja, ja Es la primera vez Que alguien Se declara ante mí Así que Perdón si esto es Se lo debo decir ¿Cierto? Es Todo esto No es Como se supone Luego de decir Todo eso Nagisa no tiene un sorbete Viejo Y creo que Y creo que me he preparado Mucha comida Así que Debo decírselo Ya voy Llevando los potes Para servir la comida Como si pudiese comer De todas maneras Tengo mariposas En el estómago Y mi corazón No se calma Debo decírselo ¿No? Okina ¿Qué harías tú? ¿Eh? Ja No Lo tonta Está dejándose ver Y yo que iba a saber En qué en verdad Y yo que iba a saber Qué en verdad le gustaba Ya daba por hecho Que nunca iba a ocurrirme Finalmente O interesarle a alguien Y a un dios Ni en sueños No puedo comer Sí ¿Cómo no? Soy una tonta glotona Eso soy Ja, ja, ja ¿Está comiendo igual? Hoy la hueá buena La hueá buena La hueá buena Buenísimo Buenísimo Claro, dijo No puedo comer Y comí igual Aguante callada Como un best personaje Pero mejor Me detengo aquí Es lo de Es lo de cada oportunidad Que estoy presente Y Acepto acompañarte a cenar Pero está muy bueno hoy ¿No estás nervioso O algo? Me he calmado mucho Con tu abrazo ¿Sabes? Realmente lo necesitaba Cálmate Callaco Creo que ya puedo Entender qué pasa Por tu cabeza Gracias a mí Pero nadie dijo Que Algo deba ocurrir A continuación A futuro ¿Cierto? Sí, sí Es cierto O no No lo sé Esta es la primera vez Que esto me ocurre Y no sé qué hacer ¿Se lo digo? ¿No sonaré patética? ¿Cayaco? No puedo creer Que finalmente Diga esto En voz alta Debo ser La desgracia De la familia Ay, qué buena ¿Sucede algo? Díselo, amiga Deja florecer el amor Ya ¿Estás bien? Vamos, díselo Si le puedo declarar Su amor a mí Entonces yo debería Hacer algo similar También Esta noche O en cualquier momento A partir de hoy ¿No es así? Mejor decirlo Desde ya Antes de que sea Más incómodo Para mí ¿No es cierto? Eh Sé que yo He aparecido De repente Diciendo todo esto Pero Nagisa ¿Sí? La verdad es que yo 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 Nunca antes Vi a un hombre Desnudo O soy la persona Más despistada Del mundo Weón Y realmente Como me decían Mis conocidos Y familia Yo soy un Weón tan despistado Que por eso Nunca he tenido Unas parecas Sentimental O Soy una persona Muy Demasiadamente Inocente Que pensé Que Callaco Le iba a decir Te amo No No que Nunca vi Un hombre Desnudo Yo soy La desgracia De la familia Weón Oh Conchito Madre Weón No Perdón Oh No soy Una mierda Weón Oye En verdad Pensé Que dije Oh No le puede Decir Te amo No 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 Ok Paso Vi un hombre Desnudo ¿Eh? Y nunca he tenido Pareja alguna Antes Me siento muy Estúpida Por decir Todo esto A esta edad Todo esto Es muy Nuevo Para mi Así que Yo no sé No sé Que Esperar A continuación Que honor Claro Porque es la primera Pareja de ella Grande Oh No te ha añadido Para añadir Este extra Habría arruinado La narrativa seria Después de tal Momento original Entre ambos Ya Y con esto Quiero que terminamos Toda la escena eliminada ¿No? Correcto Vimos toda la escena Eliminadas Por lo que estoy viendo Si Ya Si Con esto vimos toda la escena eliminada Miren Terminamos todo de una Bien Perfecto Muy bien chicos Vamos a salir de acá Esta era la escena eliminada Si Entonces Estos son los extra ¿No? Que son los extra Paralelos rutas Final Extra 1 2 Y 3 Mira Esto lo vamos a ver En la siguiente parte Y esto es la música Bueno No se si voy a poner la música La verdad Muy bien chicos Sin nada más que mostrar En las escenas eliminadas Esto fue El Lomaque de Gepaku 2.100 El 2.Chico Monogatari ¿Qué es lo que vimos en esta parte? Bueno Vimos todas las escenas Eliminadas Que tiene el juego La verdad Me gustó Me gustó Debo admitir que me gustó harto Son cortitas Si Son súper cortitas O sea Yo grabando el video Tomándome mi tiempo Para leer todo Así como más lentito Y todo lo demás Me demoró una hora y media O sea Esto es más corto todavía Pero bueno Me gustaron Porque añaden algo más Que tal vez No se A ustedes Se quedaron con ganas de ver Y no pudieron ver Pero esas escenas eliminadas Las ven Digamos No se Elijo Ver el hijo Y todo un final feliz Con Nagisa Me encantó O sea Me encantó Quería eso Y lo pude ver Ahora quiero un final Con Izumi Por favor Muchas gracias Lo espero Y también con unas papas fritas Que tengan ají Por favor Muchas gracias No no Estuvo muy bueno En verdad Me gusta en el tema De la escena eliminada Me gusta que Comdoret 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 Si Se dice Comdoret Verdad Si Me gusta que Haya puesto esto Porque También Me gusta que ponga todo En el extra cine Porque a veces Nos ponen la escena extra Quiero que Son muy pocos los juegos Donde se ven escenas extras O eliminadas Creo que este es el único No sé No sabría decirlo en verdad De todos los juegos Que he jugado Y me gusta Me gusta el hecho Que pongan eso En verdad Me gustó Y bueno Entonces eso también Ayuda a entender Un poco mejor La historia Y también como les dije Si algo No pudieron ver Y les hubiera gustado verlo Pueden ver acá Eso lo encuentro genial Muy bien chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video Denme like Y compártelo con sus amigos Y suscríbanse al canal Para ver más videos No les puedo decir Que voy a meter el video Más seguido Porque realmente no es así Y también si quieren Apoyarme en los streaming Se lo agradecería Hago streaming en Trovo En este momento Estoy haciendo Así que Para que ahí entren Ahí abajito está Mi canal de Trovito Y también el de Twitch Ahí también va a estar Así que para que lo vean Bueno chicos Eso ha sido todo Cuídense harto Y nos vemos en Danganronpa Y la siguiente parte De este omake Revisando este omake De Geppaku Va a ser las escenas extras Que tenemos acá Que son los finales de alternativa Así que Para que estemos al tanto No sé si va a durar una parte o dos Pero eso lo vamos a ver después Bueno chicos Eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye En serio El final de De Nagisa Con el pequeño Chizu Y Kayako De 10 De 10 De 10 De 10